Buenas tardes Nicaragua Esta revista que se transmite ahora en las redes sociales y que cada día me sorprende un poco más De gente que espera el programa, que quiere información y eso solo significa algo En los otros lugares al parecer dan la información pero no quieren darla de la manera como aquí se presenta Clara, sin tapujos, sin esconder nada, sin temer nada, ni a las consecuencias por supuesto de decir algo Que pueda molestar a una u otra persona Eso significa que hace falta el programa en la radio Buenas tardes Nicaragua con su servidor Santiago Aburto Pero bueno, el hombre pone, Dios dispone y el diablo lo descompone, dice don Víctor Aburto, mi papá Así es que cuando el Señor crea importante y necesario que regresemos a la radio O un programa en la televisión, pues vamos a estar ahí Mientras tanto, desde acá, desde esta trinchera, desde las redes sociales Agradeciendo a todos los colaboradores, a los amigos, a los que hacen posible también que este programa continúe al aire Porque no crean, a veces uno también flaquea y a veces uno quiere dedicarse definitivamente a otra cosa Pero bueno, el gusanito de informar, de llevar la verdad y las opiniones a través de las redes sociales Pues es un poquito más fuerte que nuestros deseos de hacer otra cosa Y mientras podamos, como le decía a un amigo sacerdote, vamos a seguir Espero que ustedes en casa también recen por este su servidor Y agradecido, definitivamente muy agradecido por ese granito de arena que están colaborando ustedes Para por lo menos pagar la cuenta del internet Para por lo menos pagar el internet, verdad Y luego, estamos planeando llevar este programa a Radio La Ley No crean que se me ha olvidado, ni que le hemos quedado mal Está un poquito retrasado el proyecto, pero lo vamos a hacer Claro, necesitamos la parte técnica y la asistencia técnica Que ya también la vamos a hacer Pero gracias a los que han donado un granito de arena En la cuenta paypal.me Rayita Vertical Buenas tardes Nica Paypal.me Rayita Vertical Buenas tardes Nica Bien, y después de saludarles y desearles lo mejor Quisiera decirles que hoy el Papa Francisco Otorgó una indulgencia plenaria Por la pandemia del coronavirus Nos sorprendió una tormenta Dijo el Papa el día de hoy Y en esta barca estamos todos El Papa otorgó En la tarde de este día viernes, hora de Roma Una indulgencia plenaria universal Hacia todos los fieles de la iglesia católica Por supuesto, a los católicos Y a todo el mundo que crea En medio de esta pandemia Las campanas, por supuesto De todas las iglesias Sonaron A las 11 de la mañana Más o menos hora de Miami A las 12 del mediodía Ahora de acá Y bueno, esto Llevando esta oración Que desde la Plaza San Pedro El Papa Francisco llevó a cabo Y que para todos nosotros Significa una bendición Y valga la redundancia Porque hubo una bendición Urbi et orbi De una ciudad Y también del orbe De toda la tierra Y esto definitivamente Que nos da un aliento Que no estamos solos Ahora El mundo entero A través de los años Cada 100, 110 años Ha pasado por una pandemia Por una situación difícil Y ha salido adelante Y yo sé que A veces algunos se han asustado Por la noticia que he dado Por las informaciones que he brindado Pero lo tengo que decir Para que usted se informe Sin embargo Vamos a salir de esta Y hoy Parece mentira Cuántos muertos Las noticias que llegan Y en las que le voy a dar A continuación Pues espantan Asustan Más medidas Tenemos que pensar En el futuro De nuestros hijos Y que Esto que nos ha ocurrido A todos nosotros Pues que no vuelva a pasar De esta manera Desapercibida Bien Estamos de regreso Como no está hoy en casa Y no estamos utilizando Wi-Fi Sino La señal De antena De la línea De Claro Y cuánta plata Pagamos por esta línea Y ya ve usted Se corta Cada rato Le decía Que esta pandemia Vamos a salir De una u otra manera Y que esto Nos llama a la reflexión No solamente La Semana Santa Sino también Para nuestras vidas Y bien Más de 100.000 personas Se han recuperado En el mundo Por este coronavirus Según Las Naciones Unidas Y esto es importante Que usted lo sepa De que Si hay Alrededor de 100.000 personas En el mundo O mejor dicho En Estados Unidos Contagiadas Otras 100.000 personas Que fueron Contagiadas Han Recibido El tratamiento O han recibido Asistencia médica Y ya están De nuevo En sus casas O sea Que tenemos Una buena Esperanza De que Esto Acabar pronto Y que no Todo mundo De verdad Que recibe El virus Y que posee El virus Es mortal España Es el segundo País del mundo Con más muertos Por el virus Esto lo reseñó La agencia AFP Que hoy Mostraba Los números En España De los que Fallecieron Increíble 769 personas Murieron En las últimas 24 horas Esa es la noticia Trágica Y Y Y Y Lastimosa Y vea usted La mayoría De las personas Que fallecen Que mueren Son personas De la tercera edad Ancianitos Es una lástima Que En Italia Que en España Que en China Y que posiblemente En Estados Unidos Donde Están Más Afectados Definitivamente Están Propensos A morir Las personas De mayor edad Por eso Le hemos venido Diciendo Suplicando En este programa Que por favor Guarde a los viejitos A los ancianos A la gente De la tercera edad Que se esconda Que se Resguarde Que quede En cuarentena En su cuarto En su sala En su cocina En el patio Pero que no salga De la casa Y si usted Tiene que salir Porque no tiene Otra alternativa Que tiene que trabajar Por favor Cámbiese la ropa Lávese las manos Con agua y jabón Desinfectese Póngase una mascarilla Cuídese Porque a lo mejor Usted que está más joven Va a resistir Pero los ancianos Los de la tercera edad Si les da Este mal Definitivamente No lo van a poder Soportar ¿Cuál es La tasa De mortalidad De las personas De la tercera edad Que son obesas Y que padecen Del corazón Tienen problemas Respiratorios Asma Azúcar En la sangre Y que posiblemente También padezcan De hipertensión Es apenas Un 5% De posibilidad 5% Según los estudios Que estaba leyendo De parte De unos médicos Precisamente De China Aunque no hay que Creerle mucho A esos números Y a esa información Proveniente De China En otra Información Que quería compartir Con todos ustedes Y esto Definitivamente Da alguna esperanza Un neurólogo Que es director De la compañía Biofarmacéutica De CODE En Islandia En Islandia Cari Stephanson Informó Que dio positivo El COVID-19 Fue infectado Por dos cepas Un señor Un hombre Llama Mayor Pero lo que Llama la atención El neurólogo Es que está infectado Es que está infectado De dos tipos De virus Es la primera persona Que se infecta Con dos tipos De virus O sea Que presenta En su sangre Dos tipos O dos cepas Del coronavirus Parece ser Que mutó O están investigando El por qué razón Este señor Es el primero En la comunidad Científica De presentar Una infección Con dos tipos De cepa Del coronavirus Y la noticia Que estaba Dejando Por un lado Ay me disculpe Porque no estoy En casa Más cómodo Tengo que estar Viendo La laptop Y tengo que estar Buscando la información Que escogí para usted El gobierno español Anunció el día de hoy Verdad Que están haciendo Un experimento Con el plasma De la sangre Proveniente De pacientes Que han sido curados En el coronavirus Esto fue presentado Por la agencia española Y de alguna manera Están diciendo Que este experimento Que ya está viendo Sanidad de España Y que ya le dio El visto bueno Para que lo empiecen A implementar Porque los hospitales Lo están haciendo Sacan la sangre De los pacientes Que ya se curaron Del coronavirus Pero que tuvieron Coronavirus Le extraen el plasma Y eso Se lo inyectan A las personas Que necesitan De urgencia O que están En cuidados intensivos Y supuestamente Está dando buenos resultados Ojo con esa noticia También En un crucero En un crucero ¿Se acuerda Que yo le decía Mala idea Y no es buena idea Que en este momento Alguien esté pensando En hacer este Viajes Por cruceros Hay un crucero Que supuestamente Espera atracar Espera llegar a puerto En Fort Lauderdale En la Florida El crucero El crucero Sandan Tiene 148 Personas Enfermas Y está En alta mar Pidió permiso En Panamá Para atracar Y bajar A los enfermos Y Panamá No le dio Autorización Ahora Mi pregunta ¿Por qué razón Algunos países No quieren dejar Atracar Esas personas Y tomar Todas las medidas Necesarias Pero por humanidad ¿Verdad? Por seres humanos Que somos Buscar Cómo canalizar Con los países De los residentes O de las nacionalidades De estos señores Que están en los barcos Las embajadas Los gobiernos Tendrían que ayudar Pero dejar a la deriva Que anden en alta mar Sin recibir Ningún tratamiento Médico adecuado Creo que tampoco Es buena acción De parte de algunos países Que pudieran hacer más Por estas personas Que no tienen otra opción De pedir auxilio No se le permitió A esta embarcación Y hasta el día de hoy Parece ser que tienen problemas Se han muerto Cuatro De los 148 enfermos En el crucero Repito La empresa de cruceros Holland America Que es propiedad De Carnival Que es una de las Más grandes del mundo Confirmó la muerte Repito De estas cuatro personas A bordo del crucero Sandam El día de hoy Viernes Es una lástima Verdad Lo que está pasando Se acuerda De otro crucero También Que nadie le quería Dar Cabida Para que la gente Pudiera Recibir asistencia médica Y que Cuba Le dio autorización Cobró dos millones De dólares Cuba Solo por ir Al puerto Y están Los turistas Varados en Cuba Diciendo Que se está aprovechando El régimen Cubano Cobrando En el peor hotel En el peor Cuarto De hotel En Cuba Hasta 300 dólares La noche Para los que No pueden salir Y se quedaron Ahí de turistas En la Habana Cuba Y en toda Cuba Y ahora Los están Explotando En un cuarto De mala muerte Con un abarico Están cobrando 300 dólares Por noche Para aquellos Que decían Pues que Eran Buenísimos Los cubanos Y que solamente Ellos le estaban Dando cabida A los que estaban Necesitando ayuda En otra información El presidente Donald Trump Firmó el plan De ayuda Económica Para las personas Que están Padeciendo Por el coronavirus Informó También De otro plan Para reactivar La economía Este que se firmó El día de hoy Y que ya fue aprobado Por el Congreso Y otro que está En 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 proceso Sin embargo Los indocumentados Han sido excluidos De las ayudas De las ayudas económicas Incluso Si han reportado Sus impuestos Y han pagado Sus impuestos Alguien podría decir Si pagan Sus impuestos Pues reciben Tendrían que recibir Ayuda Tendrían que recibir Ese dinero Pero Estados Unidos Lo ve de otra manera Ellos Son ilegales Están indocumentados Si bien es cierto Pagan sus impuestos Estados Unidos No los reconoce Como residentes Ni como ciudadanos Ni como gente Que ha recibido Permiso Para estar En los Estados Unidos Los cheques Sin embargo Para las personas Residentes Legales Y ciudadanos Empezarán a llegar En tres semanas Según informó La Casa Blanca Bien interesante Esta noticia Antes de pasar Con los temas De Nicaragua Y con una noticia Muy bonita Que le voy a dar En la ciudad Fronteriza De México Entre Arizona Y Estados Unidos Una escena De película Fueron convocados Ciudadanos Mexicanos Para poner Los vehículos Todos apiladitos Y en filas En las dos vías De ida De ida O de salida Y de entrada En la frontera Entre México Y Arizona Ellos dicen Que no quieren Contagiarse Los mexicanos Y que por ende Están Exigiendo Con esta protesta Que no entren Norteamericanos A México Y que se queden En sus casas Resguardados ¿Qué tal? Si esa escena La hubiésemos visto Nosotros Que Estados Unidos Bloquea la entrada A todo mexicano O a todo vehículo Proveniente de México Estuviéramos Diciéndole un montón De cosas A Estados Unidos Racistas Egoístas Egoístas Envidiosos Mezquinos Miserables Etcétera Etcétera ¿Cómo podríamos llamar A esa escena De mexicanos Que han bloqueado El acceso De la garita Que entra usted A Estados Unidos Y sale Hacia México O sea Los ciudadanos O los residentes De ambos lados De la frontera Pueden entrar y salir Eso es un acuerdo histórico Desde siempre Sin embargo Los mexicanos Han decidido Cerrar La frontera Y obstaculizar Con sus vehículos Demandando Que los estadounidenses Se queden En sus casas Para no ser Contagiados Ellos Los mexicanos En territorio Azteca ¿Qué tal? Tenía que dar Esa noticia Porque Si hubiese sido Imagínese usted Estados Unidos Que bloquea Y hace esa acción Todo el mundo Estaría Condenando Ese acto De Estados Unidos Fue En la garita De Nogales Entre Arizona Y México Lo que se vivió El día de hoy Estados Unidos El Departamento De Estado Alertó Que el coronavirus En Venezuela Es un peligro Para toda la región En Sudamérica No sé si Será Más peligroso Que el régimen De Nicolás Maduro Que ya que Todos sabemos Lo que ocurrió El día de ayer Y que fue acusado De narcoterrorista Lo último Lo último ¿Cuántos minutos Llevamos? 22 Hace 40 minutos Se informó Que el exgeneral Del ejército De Venezuela En retiro Y uno De los cabecillas Del cartel De los soles Aliado A Diosdado Cabello Y a Nicolás Maduro Estoy hablando De Cliver Alcalá Se acaba De entregar A la DEA Al Departamento De Drogas De los Estados Unidos En Colombia Y que están Planeando Extraditarlo Hoy mismo A los Estados Unidos Perdón Para hacerle frente A las acusaciones De narcotráfico Y terrorismo ¿Se acuerda Que le decía El día de ayer Que este señor Que había dado Una entrevista A un medio colombiano Y que posiblemente Estaba en Colombia Había dicho Que se iba a entregar Hoy Se hizo realidad No solamente Va a dar Información Vital Del cartel De los soles Y va a reforzar Más la acusación A Diosdado Cabello A Tariq Al Aysami Al presidente De la De la Corte Suprema De Justicia Y a todos Los cabecillas Del cartel De los soles Sino también Que podría servir De De testigo Y podría Quemar También Las rutas Del narcotráfico Las rutas De El lavado De dinero Los Prestanombres O testaferros Que ha utilizado El régimen De Nicolás Maduro Para lavar Dinero Y para hacer Plata Del narcotráfico Esa noticia Es la más Importante Para consolidar Lo que el día De ayer Se hizo Con Nicolás Maduro Diosdado Cabello Tariq Al Aysami Este señor Cliver Alcalá Que hoy De manera Voluntaria Se entregó A la DEA Al departamento De drogas De los Estados Unidos Así pues Vamos a estar Viendo Más personas Acusadas Más personas Señaladas Por parte De los Estados Unidos Rusia Por el momento Calificó De absurda La acusación De narcoterrorista Al estado Venezolano Pero según El portal Español Periodista Digital Hay Posiblemente O viene Posiblemente Una acusación En contra De los Nexos Del narcotráfico Mejor dicho Una acusación Con O por Nexos Del narcotráfico Y terrorismo Y que salpicarían Al expresidente De España José Luis Rodríguez Zapatero Y al cofundador De el Partido Comunista De España Podemos Juan Carlos Monedero Quienes Mantuvieron Una relación De años Una relación Cercana Con la tiranía De Nicolás Maduro Y de Hugo Chávez Pero además Señala Este portal Español Con la Fuerzas Revolucionarias De Colombia Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia La FARC Así es que Ya están señalando Que hay posibilidades De que los Prestanombres Los testaferros Los socios Los que han recibido Dinero Y que han sido Cómplices Del 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 Narcotráfico Del terrorismo De Venezuela Van A pasar A engrosar Una lista Importante Posiblemente Del Departamento De Justicia De los Estados Unidos Interesante Pero Cierto Y con la entrega Del día De hoy Del exgeneral En retiro Que pedían Por él O están pidiendo Por él 10 millones De dólares Estoy hablando Del exgeneral En retiro Cliver Alcalá Que se entregó Hace 45 minutos Se dio a conocer La información En Colombia A la DEA Esto va a ser importante Para acusar A varias Personalidades Mundiales Que han Actuado Como socios Con el cartel De los soles Encabezado Por Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Perdón El día De ayer Nicolás Maduro Dijo que Si intentan Tocar a alguien De Venezuela Van a conocer La furia Bolivariana Es primera vez Que lo dice Dice Pero Esa furia Bolivariana Va a arrasar Con Con Colombia Y hasta con Estados Unidos Eso fue ayer El día de hoy Amaneció Pidiendo Cacao En Venezuela En comparecencia Nacional En una conferencia De prensa Le pidió Al presidente Donald Trump Que hable Con él Que le pide Por favor Que se pongan De acuerdo Porque hablando Se entiende La gente Entonces Nicolás Maduro Le mandó A decir A Donald Trump Que él Quiere hablar Con el presidente De los Estados Unidos Ayer Amenazaba Con la furia Bolivariana Hoy Amaneció Pidiendo 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 Cacao Y es que El fiscal De distrito El distrito Sur De la Florida Reveló Avances Sobre la Acusación Contra Nicolás Maduro Esta mañana La fiscal Diana Fajardo Orshan Dijo que El régimen De Nicolás Maduro Ha lavado Aproximadamente 400 millones De dólares Solamente En el estado De la Florida Fajardo Expuso Que entre Las opciones Que se están Evaluando Destacan La privación Del capital O sea Congelar El capital La intervención De la Interpol Pedir a la Interpol Que detengan A todos Estos Criminales O como Lo declaró El fiscal General El día De ayer Por medio De la Recompensa Ofrecida Además De incentivar A las Personas Cuyas Limitaciones Les impidan Salir Viajar Hacer Transacciones O hacer Negocios O sea Por donde Se muevan Estos Criminales Están Fritos Si acaso No se han Dado Cuenta Pero De igual Manera Destacó La fiscal Especial Del caso Contra Nicolás Maduro En la Florida Si el Régimen Se retracta De sus De sus Acciones No hay No hay Posibilidad Dijo De negociar Con ellos Pues Estos Casos Se demoran Años En ser Investigados Y estos Son crímenes Que tienen Que pagarse En pocas Palabras Le mandan Un mensaje A Nicolás Maduro A Diosdado Cabello Y a todos Los socios Del cartel De los Soles Que están Fritos Que están Listos Y servidos Que no hay Posibilidad Ya de Negociación Alguna Y si Dicen Eso Es porque Van con Todo Esta vez Y no Necesitan Permiso De la OEA De la ONU Porque La justicia Norteamericana Está Pidiendo Se han Capturado Estos Criminales Que han Inundado De droga A los Estados Unidos Y que son Responsables Del Narcoterrorismo En contra De esa Nación O sea Es grave La Cosa Para que se Den una Idea La Fiscal De la Florida Dijo Que el Caso De Michael Moreno Que es Porque Quien Están Pidiendo 10 Millones De Dólares Y que Es Precisamente El Presidente De la Corte Suprema De Justicia Michael Moreno Dice 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 La Investigación Que hicieron En la Florida No Puede Justificar Michael Moreno Su Su Sueldo En Venezuela Con Los Gastos Que Ha Realizado En Estados Unidos Es que Esta Esta Gente Es Caradura Si Que Son Iguales Que Los Sandinistas Hablan Del Imperialismo Yankee Y van A Los Estados Hablan Del Imperialismo Norteamericano Y Se Hartan En Los Estados Unidos Hay Un Montón De Sandinistas Orteguitas En Los Estados Unidos Viviendo En El Imperio El Imperio Les Da De Comer Les Da Trabajo Les Da Mejores Posibilidades Y Hablan Del Imperio Porque No Se Regresan A Nicaragua Se Van Para Cuba Venezuela Michael Moreno El Presidente De La Corte Suprema De Justicia De Venezuela En Tres Años Depositó Tres Millones De Dólares En Los Bancos De Estados Unidos Que Tal Según La Fiscal De La Florida O Sea Cada Año Este Tipo Ganaba Más De Un Millón De Dólares Y Lo Depositaba Cada Año Un Millón De Dólares En Bancos De Estados Unidos Será Bruto Este Tipo Sabiendo El Salario Que Gana Un Magistrado De La Corte Suprema De Justicia Sabiendo Que Estados Unidos Le Tiene El Ojo Opuesto Al Régimen De Nicolás Maduro Y Se Va A Invertir Cada Año 100 Millones De Dólares En Los Bancos Cómo Cree Que Estados Unidos Iba A Pasar Por Desapercibida Esa Cuenta Del Presidente De La Corte Suprema De Justicia De Venezuela Michael Moreno Que Ahora Le Van A Congelar 3 Millones De Dólares Entre Los Datos Que Dijo La Fiscal Y Le Doy Estos Pormenores No Porque Usted No Los Lea O No Los Pueda Leer Es Por Si Acaso No Los Ha Leído O No Tiene La Costumbre De Leer Yo Se Los Estoy Diciendo Entre Los Datos Mencionó Que De Venezuela PDVSA De Nombre Leonardo Santillí Yo Creí Que Va A Decir Leonardo Morales Mi Amigo Pero No Es Leonardo Santillí Si Alguien Lo Conoce O Lo Conoció O Lo Ha Escuchado Hablar Este Señor Está Haciendo En Este Momento Dice La Fiscal Gestiones Para Entregarse A La Justicia De Estados Unidos Aceptando El Cargo De Lavado De Dinero Y Sobornos Susanne Dinista Orteguista Me Está Viendo Y Conocen A Leonardo Santillí Son Amigos O Han Hecho Negocios O Han Escuchado Hablar De Él Está Negociando Su Entrega Con La Justicia De Estados Unidos Según La Fiscal De La Florida ¿Sabe Cuántos Millones De Dólares Le Acaban De Congelar A Este Señor Leonardo Santillí Que Era De PDVSA Petróleos De Venezuela 47 Millones De Dólares ¿Cuándo Iba a Resistir Venezuela Con Tanta Robadera Si Todo Mundo Es Millonario Y La Ardeñado Y La Tienen Hecha Una Vaca Flaca Es Demasiada Comparación Como Está Venezuela Solo Este Tipo Santillí Que Está Negociando Su Entrega A La Justicia Norte Americana Ya Sería Otro Testigo Y Sería Otro Testimonio En Contra De Nicolás Maduro Le Acaban De Congelar 47 Millones De Dólares En Estados Unidos Además De Revelar Este Señor Leonardo Santillí Que El Ex Abogado De PDVSA Eduardo Orsoni Tal Vemos Sandinista Lo Conoce Porque Han Hecho Negocios Oscuros Turbios Y Mucha Plata Entrado A Venezuela El Ex Abogado De PDVSA Eduardo Orsoni Se Declaró Ya Culpable Ante La Justicia De Estados Unidos Por Recibir Millones De Dólares En Soborno Ustedes Creen Que Se Va A Capear El Cartel De Los Soles Los Socios Y Los Que Han Hecho Millones Con El Dinero Del Petróleo Venezolano Y Con El Dinero De Los Venezolanos Muy Difícil Para 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 Que No Saben La Magnitud Del Problema Para Los Que Apenas Están Hablando Tonterías En Las Redes Sociales Diciendo Tienen Que Venir A Sacar De Venezuela A Nicolás Ay Dios El Presupuesto Que Tiene La DEA El Presupuesto Que Tiene El Departamento De Justicia El Poder Que Tiene El Departamento De Estado Sin Mencionar La CIA Y Sin Mencionar El Ejército Es Abrumador La Gente Que Pueden Contratar Para Darle Seguimiento A Cada Uno De Ellos Y A Todos Los Miembros De La Familia Es Impresionante Así Que Si Yo Fuera Ellos Estuviera Preocupado Estuviera Realmente Preocupado Pero Como Dicen Que Ni Podrán Ni Pueden Ni Podrán Ni Pudieron Ni Podrán Ahí Déjenlo El Tiempo Lo Va A Decir Entre Tanto Costa Rica Acaba De Presentar Números Que Dan Miedo 263 Casos Positivo De Coronavirus En El País Del Sur Atención Costa Rica Cuídense No Salgan Por Favor Si No Tienen Que Salir No Salgan Cuídense Protéjanse 263 263 263 Personas En Costa Rica Están Con El Coronavirus En Este Momento Por Otro Lado El Salvador Está Construyendo El Hospital Más 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 Grande De América Latina No Centro América Nayib Bukele Acaba De Informar Que La Obra Costará 70 Millones De Dólares Y Estará Lista En Dos Meses Y Medio Y El Hospital Tendrá Una Capacidad Para Albergar Dos Mil Tres Cientas Camas Y Eso Por Supuesto Si Sigue El Coronavirus De Aquí A Dos Meses Y Medio Va A Servir Para Mitigar El Problema Que Tiene Todo Mundo Pero Bueno Felicitamos Al Salvador Al Presidente Nayib Bukele Por Esa Inversión Que Es Lo Que Quiere La Gente El Hospital Más Grande De América Latina A Me Gustaría Escuchar Que Aquí En Nicaragua Todos Los Hospitales Tendrán Por Lo Menos Capacidad Para Recibir A Mil Pacientes Y Que Vamos A Tener Mil Respiraderos O Mil Cámaras De Oxígeno Para La Gente Que Lo Necesite Si Tenemos Nueve Hospitales Tenemos Que Tendríamos Que Tener Nueve Mil Camas Y Que Cada Cama Tendría que tener una cámara de oxígeno para evitar que se muera nuestra gente. Esa sería una buena noticia. Claro, le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no? Pero eso sería una buena noticia. Saludos a mi hermano René Sandoval y Melina Gutiérrez, que nos están viendo en este momento. William Slade también allá en Washington, D.C. Daniel Ortega se quedó con las ganas de recibir 7 millones y medio que los iba a utilizar para la policía, para la institución policial, por parte del BESI. Hoy el BESI acaba de decir que su junta directiva y lo anunció el presidente, Dante Mossi, que van a tener disponibles 2 mil millones de dólares para repartirlo a todos los socios del Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, que les va a tocar posiblemente entre 45 a 60 millones de dólares a cada socio. Y Nicaragua cree que esos 45 o 50 millones los va a recibir porque está acatando o le está dando cabida a un miembro de la Organización Panamericana de la Salud que hasta se enredó en los números de los casos o le llamaron la atención y tuvo que rectificar de manera vergonzosa. Pero la pregunta es, ¿esa crisis del coronavirus hasta el día de hoy, por lo que han informado, no hay crisis en Nicaragua? ¿Para qué le van a dar 45 o 50 millones de dólares a Nicaragua para hacerle frente al coronavirus si aquí no hay crisis? Solo un fallecido, dirán. Bueno, pero en estadísticas, los que saben un poquito más que yo, dicen que somos el peor país en temas estadísticos si nos vamos al coronavirus y a las estadísticas. de dos que dieron positivo con el coronavirus, uno se murió. O sea, el herrero el peluquero. Quiere decir que el 50% de los infectados con coronavirus en Nicaragua se muere. Es la peor estadística en el mundo entero, la de Nicaragua. 50, 50. Si hay dos con coronavirus y uno se muere, 50% se murió. O 50% estamos peor que cualquier país. Pero no solo eso, fíjese que Nicaragua anda buscando reales, Daniel Ortega. Se dio a conocer que enviaron una carta a las Naciones Unidas al secretario Sergio Guterres de Portugal pidiendo ayuda para que a Nicaragua le levanten las sanciones internacionales. Esa carta iba firmada, aparte de Nicaragua, por Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Rusia, Irán, Siria y China. Clases socios. Lo peor de lo peor, la escoria del mundo. Estoy hablando de los gobiernos, no de los países ni de la pobre gente que no tiene culpa. Se buscó lo peor de lo peor, Nicaragua, y envió una carta a las Naciones Unidas para que le levante las sanciones. Y mi pregunta es, ¿han escuchado ustedes que Nicaragua como país tenga sanciones? ¿Hay algún embargo económico? ¿Les hayan anulado el Tratado de Libre Comercio? Aquí en Nicaragua lo que hay son instituciones sancionadas por violar los derechos humanos, por torturar, y hay funcionarios y empleados públicos sancionados de manera individual. ¿Por qué Nicaragua pide que se levanten las sanciones si Nicaragua como país no tiene ninguna sanción? ¿No le han impuesto ninguna sanción? ¿De qué están hablando estos señores? Los sancionados, ya los conocemos quiénes son. Sancionado el Bancorp, que desapareció. Sancionada la Policía Nacional como institución. Y bueno, el director de la policía y otros trabajadores del Estado y gente del Frente Sandinista. Pero Nicaragua no está sancionada. Ni una sola sanción tiene Nicaragua. ¿Cuál bloque o bloqueo económico o embargo económico? Nicaragua no tiene ninguno. Así que está además esa carta que enviaron a las Naciones Unidas porque Estados Unidos no va a levantar ninguna sanción. Más bien va a apretar más. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos volvió a pedirle a sus ciudadanos estadounidenses en Nicaragua que aprovechen los últimos viajes que hay disponibles en el país para irse a los Estados Unidos. Ya vienen toda esta semana advirtiéndoles que se podrían quedar varados, estancados acá en Nicaragua en Nicaragua y que Nicaragua tampoco está tomando las medidas que ha pedido la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud. O sea, en pocas palabras, este gobierno es un irresponsable, un inepto y huya el que pueda, váyase cuando pueda, porque después aquí se va a quedar pegando el grito al cielo, porque aquí no hay nada que garantice la vida, que garantice la salud, según la Embajada de los Estados Unidos. Además, hoy volvió el Ministerio de Salud a reportar dos nuevos casos positivos, ya serían tres casos, ¿no? Y el que murió cuatro, pero bueno, ya está difunto. Según información, es un señor de 70 años que se encuentra en alto riesgo y otro de 52 años, es una mujer, ambos supuestamente, supuestamente, porque no le creo mucho a las noticias de este gobierno, vinieron procedente de los Estados Unidos. O sea que tenemos tres casos, pues. Teníamos cuatro. Murió Ociel y hay tres con el coronavirus ya reconocido oficialmente. El diputado Will Brooklyn Rivera, hasta hace dos años aliado del Frente, ahora dice que no, dice que en la costa caribe existen siete casos de personas sospechosas del coronavirus. La mayoría de los casos en la costa caribe o costa atlántica de Nicaragua son valorados en el hospital regional de Bluefield, pero lo preocupante son las limitaciones y que no tienen cómo detectar el coronavirus. Y entonces... Yo quiero hacer un llamado que me están haciendo, don Santiago, ¿cómo está? Soy fulano de tal. Estamos en Panamá, soy solicitante de refugio. Estamos tirando un SOS como refugiados. No tenemos ninguna ayuda. No podemos trabajar porque el gobierno decretó toque de queda 24 horas. Hay familias enteras que no tienen ni medicina, ni dinero, ni comida. Por favor, don Santiago, ni la Cruz Roja nos está ayudando aquí en Panamá. Bueno, las personas que tienen posibilidades de viajar a Panamá, que tienen plata y que reciben ayuda y donaciones, sería bueno hacer un llamado a la coalición nacional, porque no lo vamos a hacer a Daniel Ortega ni al frente, pero por lo menos a la gente que tiene posibilidades de conseguir plata. Sería bueno contactarse con los refugiados en Panamá, que la están viendo muy negra, sin trabajo, sin medicina, sin comida. Y es un llamado que hacen esos SOS nuestros hermanos desde Panamá. Y mientras pasa todo esto en Nicaragua, se continúan las muertes en el campo. Se están eliminando a las personas, a los campesinos. Esta vez fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Marilyn Rivas, en la comarca Lindavista, en Puerto Príncipe. Así es que están haciendo esta denuncia, que ya está en las redes sociales. Avisaron a la policía, se llevaron el cuerpo, pero hasta el día de hoy, la policía de esa zona no ha dicho esta boca es mía, ni ha detenido a nadie, por el atroz asesinato de una muchacha, Marilyn Rivas, en la comarca Lindavista, en Puerto Príncipe, Nueva Guinea. Con esto me voy, esperando que el día de mañana Dios me preste salud, o hasta el lunes, perdón. El día lunes me preste salud el Señor y me preste vida para seguir en Buenas Tardes Nicaragua. Yo soy Santiago Aburto, si nos quiere apoyar, donar, si quiere que sigamos informando de esta manera, sin complicaciones, de una manera responsable e independiente, y si usted quiere voluntariamente donarnos un granito de arena, lo que cueste un café, una soda, una gaseosa, un croissant, una cerveza, un hot dog, una hamburguesa, donelo a la cuenta para ayudarnos en esta lucha. Paypal.me, rayita vertical, Buenas Tardes Nicaragua, en Paypal. Paypal.me, rayita vertical, Buenas Tardes Nicaragua, ahí usted entra, pone el monto que usted quiere donar un dólar, cinco dólares, diez, veinte, cincuenta, cien, lo que usted quiera, lo que sea su voluntad, luego meta toda la información de su tarjeta de crédito o de débito y la información personal suya y ayúdenos para continuar informando en Buenas Tardes Nicaragua. Bendiciones a todos, que Dios me los acompañe, me los cuida, me los cuide, me les dé alimentación, techo, salud y sobre todo seguridad en sus casas. Que el ángel de Yahvé cubra con esas alas su casa, su familia y su vida. Nos reencontramos pronto. Gracias. Que Dios nos acompañe en este fin de semana. Chao, Buenas Tardes Nicaragua.